Bueno, llegó el momento de estar con el anfitrión, estamos acá en Halpern con Sebastián, justamente el CEO de la empresa. ¿Cómo estás? Felicitaciones, ¿cómo estás viviendo este almuerzo? Bueno, la verdad que este almuerzo es el número 8 que organizamos entre las cuatro empresas, Agromac Virdó, Agrinet, Luján Agrícola y Halpern, así que súper contentos de poder festejar una nueva cosecha todos juntos y brindar por los frutos de este año. Bueno, ¿podemos decir que han obtenido resultados positivos de esta última cosecha? Yo creo que ha sido una buena cosecha, más allá de las inclemencias que hemos sufrido y de la crisis global, pero ha sido una buena cosecha y hay que brindar por eso y es un buen momento para distenderse, para compartir entre amigos, entre clientes, gente que por ahí no se ve en todo el año y que usan este evento para reunirse, así que contentos por eso, contentos de que estén en nuestra casa, de ser hoy anfitriones, así que bueno, hay que festejar. Nos encontramos junto a Daniel Merlo, gerente general de Luján Agrícola. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este almuerzo de fin de cosecha? Bien, la verdad que acá parece mentira que han pasado seis ediciones de este almuerzo que hacemos entre las cuatro empresas. La verdad que somos empresas que estamos ligadas al agro, transitando otro año más difícil, otro año más complejo, con una agricultura que viene año a año haciéndose más difíciles, más difíciles en muchos aspectos, el clima, pero por otro lado nada, se ha cosechado y estamos acá para celebrar otro año más y la verdad para agradecerle a los agricultores que siguen apostando por la agricultura, valga la redundancia, siguen apostando por Mendoza, siguen apostando por este país y la verdad que nada, un momento de celebrar y por lo menos devolverle algo a los agricultores de toda la confianza que nos dan. Bueno, vemos detrás nuestro estas maquinarias, ¿sí? ¿Qué rol cumple la tecnología, la innovación también desde el sector para potenciar la producción de Mendoza? Bueno, la verdad la innovación siempre tiene un rol muy importante, en el caso nuestro con las mallas nosotros siempre tratamos de estar a la vanguardia de lo que es innovación y desarrollo hemos desarrollado justamente patentes que se han exportado al exterior de diferentes tipos de mallas contra el golpe de sol para diferentes tipos de frutales, teniendo en cuenta latitudes, zonas de diferente radiación y en el caso de Mendoza también, en lo que tiene que ver con la vitivinicultura. ¿Qué balance podés hacer de la cosecha y cuáles son los desafíos que van a enfrentar para la próxima? Bueno, esta ha sido una cosecha bastante distinta, ha sido una cosecha más larga, los tiempos han sido muy variadas, ¿no? Nosotros desde Aromagvir 2 somos proveedores de Bro, que es la cosechadora de uva y desde ese lugar podemos ver cómo la cosecha se ha ido extendiendo en el tiempo pero ha sido un saldo positivo.